Bueno, y aquí vamos cruzando una maicillera. Me acuerdo cuando íbamos a cortar maicillo y a porrear maicillo. Ya hace bastante tiempo ya que sucedió eso. Por aquí están los señores vigilantes de las cañeras. Y que andábamos aporreando maicillo. No hombre, eso sí, este, mire hoy sí, hoy sí, este, no hay nada de monte verde, mire, en el río, mire. Bueno, aquí vamos cruzando la maicillera ahorita, pues sí. ¿Quién de ustedes no se acuerda cuando iba a aporrear maicillo? El que no aporre maicillo no sabe que él la viene en el campo. Eso es un ajuate que tiene una picazón. ¿Para qué? Que eres más viejo. El ajuate del maicillo es más fuerte que el de maíz. ¿Ya has ido a aporrear maicillo? No, déjame lo dejo. ¿Ni a cortar, va? Bien, vamos a ir a cortar hoy. Ah, hoy, este año vas a ir a cortar. Sí. Ah, va. Vamos a ver por acá. Y todo esto aquí es maicillera, maicillera, maicillera. Están cuidando la maicillera. Bueno, aquí estamos. Ya llegamos al río. Se nos ha dado de poner a venir a ver esta maicillera también. Este es como le llaman el maicillo a ustedes. Este maicillo parece que se llama Pache 90. Porque como es chiquito, este no cuesta. No me necesita estarlo cortando desde abajo, va. Sino que desde el... Ahí pasa uno cortándolo. Así normalmente con la mano. El grande sí, hay que primero ir a cortar desde abajo. Y luego después hay que dejarlo ahí unos días. Y luego ir a cortar las pichotas de maicillo. Miren que hay en el agua. Pero todavía no la arranque. No, pues sí. Porque se pone, pero rapidito se marchita. Aquí hay en el campo, hay florecitas. Ajá. Ahí es mi delirio, las flores. Ahí es guarumo, miren lo que se llama. Ahí es el remedio. También es el guarumo, es. Es el remedio. Hola, Blanchita. Hola. ¿Dónde anda usted ahorita? En el río. Ah, de verdad. Gracias, más que no hay mango. Mangos tiernos, sí hay, miren. ¿Dónde? Allá están. ¿A dónde? Ah, no los alcanza a ver. Aquí están, ¿ve? ¿Y qué? Los manguitos tiernos. Aquí, aquí. No, ya los vio. No, sí, ya los vamos a gastar. No los ha visto. No. Aquí, tratecito más esta punta que pasa aquí, recto. ¿Ya los vio? Ah, hoy sí. Vale, a ver los de allá, porque ya hay dos mil. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Están quedándolo con la búsqueda? Ajá. ¿Cuatro, otra vez, son cinco? ¿No los ha visto todavía? No. No le creo. ¿Ole está aquí? Ay, qué perdiota. Hoy sí no tiene nada de monte del río, mire. No, no. ¿Vaya a cortarlos? Hoy sí los vamos a poder. Ya vamos a cortar los mangos, ya va a ver. No le creo que no los haya visto todavía. Ah, es que de aquí no se ven. Ah, bien, pero se ven, mire, ya están bien. Ah, ya los vi yo. Aquí, rectecitos, están bien. Ay, 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 ya los vi. Fíjate, mi amor, te va a molestar aquí. Y no, que no los había visto. Ya los vi, en la sombra están. Por eso es que no los había visto, va. Yo creo que ha de ver abajo también. Ah, qué es. Ay, pájaro, mire. Déjalo. Ah, ah, ah. ¿Es el cabilán pollero? No, lo suelto. Ay, bella. Anda, cabilán, mire. ¿Cómo le hace, Diego, cuando uno va a cuidar la maicillera, Diego? Bien. ¿Y ande bajando unos cumbos, pa? No, los otros no. ¿Qué llevabas vos? Los otros le me llevan la maicillera, pa. Nosotros llevábamos unos cumbos de lata. O si no amajábamos pitas en los volados con latas de gaseosa. Y le metíamos piedra a la lata gaseosa ahí. Y con una pita se le jala. Ajá, y con una pita se le jala para que haga ruido. Después van a sacar las cosas. Ajá. Otro lo con la gondilla. Déjale para acá, Lito. Voy a cortar. Voy a darle para acá y te voy a cortar. Dale, dale. A ver. Date vos. A ver, la fe. Estoy bien. Ay, llévanme la maica. Jajajaja. Jajaja. 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 Aquí estamos en el río, familia. Vamos a traerse. Vamos, otro día cuando vamos a hacer el sopón. Vamos a bajar este. Vamos a. Eso, la leña. Sí, la leña vamos a bajar para acá. ¿Ese? Eso. Eso. La leña vamos a hacer. ¿Se va a bañar usted? Va Vaya dice que se va a bañar Dice la tati Vaya pues está bueno ¿Saben que traigo aquí? ¿Café? Vaya que lo había visto bien Sí, vamos a buscar leñitas Pero ya voy a buscar yo ¿Para qué? ¿Para qué? Más sombra No hombre, mire, veo ahí debajo de esa Hay buena sombra, mire Sí Vamos, pasamos para allá Esa es por hasta ti Como hoy domingo no sale caliente No, hasta allá casi No, hasta allá No, hasta allá No, hasta allá Si yo estuviera, sí Ya me voy a buscar hasta allá No sé, fíjese La verdad no sé ¿A dónde? Un chip 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 No, es cantil ¿Dónde está? No, déjame esto ya No, déjame esto ya No, déjame esto ya Miren, miren un hoyo llamando pollo ¿Ah? Un hoyo ¿A dónde? Aquí 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 está A ver aquí ¿Qué? Una anaconda Oye, culero, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está El hoyo El hoyo Aquí viene leña Yo también ¡Ay! Aquí hay leña, ve Allá vamos a cortar ¿El qué? ¡Legra! ¡Por allá! ¡Legra! 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 ¡Legra, veniste aquí! ¡Mamá! Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo, Diego Enseñale que te puse el traje de baje Enseñale que te puse el traje de baje Enseñale que te puse el traje de baje y te grabalo ahí, primero ¡Cállame! 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 No le puse a los otros porque a parte de mal de brindos Las primeras enfrente, allí Baila y pega el par de zapatitos de hule y de corazoncito ¡Quick! ¡Quick! ¡Hola! ¿Vení? Me voy a enfocar aquí Que lo vayan a enfocar allí Así que aquí compartiendo estamos con todos ustedes en esta hora, querida familia ¡Ah! No me si aquí vino la mera esencia del frío, le iba a decir de la fiesta, es la cosa Mira, mi papá está en la mitad A ver, aquí ve Siente allí, verdad? De Amate, es donde vivía mi papá Todos nos sentamos aquí y se va un niño a sentarse y... ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Ahorita sale el agua Mira, a ver Ya me voy a meter como las 12 Las 12 de la... ...del medio día Del medio día va Ahí ya está caliente ¡Uf! 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 Vamos a correr primero hay que correr para meterse bueno así que vamos a verlos en otro vídeo porque aquí estamos en el río y esto apenas inicia porque acabamos de llegar salud y bendiciones para todos